Nos vamos a la siguiente que se llama Vida Ecológica Veremos que tiene para contarnos esto Y ya casi nos terminamos el primer tomo Queda este dos más Y se terminó Y se terminó la locura de esto Olvidándose de los píxeles Quiero dormir la siesta Parece la radio clásica Gracias por ver el video El primer time Quiero terminar Vemos esta última porque me duermo El queX ni vallas, te tirabas y... Listo, basta. Que si no me muero de sueño. ¿Por qué este se llama M? Es lo único que me llama la atención porque todas dicen A y este no. Más paisaje de lo mismo. Listo, basta. Que si no me duermo. Sonidos. En busca de la naturaleza. La casa en el campo. Actividades al aire libre. Intro. Vida ecológica. Guau. Día práctica de la vida al aire libre. Me cago, pensé que duraba solamente dos segundos. La casa en el campo. ¿Qué me está diciendo, Poblerino? Vamos a agregar... Naturaleza. Parece música... Del zorro. O cosas así también que voy a decir. Ochentosas. Noventosas. Noventosas. Y ahora mi pantalla me falla, pero... Ustedes no lo ven. Normas preventivas generales para la práctica de la vida al aire libre. El ejercicio físico y el hombre contemporáneo. Últimos avances en vacunas. Insolación o golpe de calor. El veneno de las serpientes. El veneno de las serpientes. El veneno de las serpientes. La gripe y su vacunación. O sea, como si fuese caminata. Consejos médicos. Por favor, un médico. Pies. No. Ladillos. No. Fotos. Vamos a ver qué hay en fotos. Bueno. Como... Wey. Qué lindo dibujo. Qué lindo dibujo. Che, me encanta. A1F2. A1F2. ¿Cómo me lo quedo? Che. Ahí está. Se me había lagueado mi máquina. Ya cuando está colapsando. ¿Qué más hay? Mira cómo se veían las cosas antes. Los autos. Taxi industrial con número. ¡Ah! De Madrid. Encima desde afuera. Coño. Pero mira las ilustraciones. Está... Es que es genial. Genial la cantidad de ilustración. La cantidad de ilustración que tiene. Las maravillas. Voy a cerrar la música. A ver si así anda más. Como que se laguea de tantas cosas que la abrí. Mira cómo se ve el arco iris. Poco visto. A eso sí se pixelea ya todo, pero... Pero está bien. ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿Para viajar? ¿A dónde quieres ir? ¿Para viajar? ¿Por dónde? ¿Y cómo vas a llegar? ¿Y cuándo será? ¿Primavera? ¿Otoño? ¿En las montañas del pico elevado? ¿Dónde está la carca? ¿No? No lo sé. ¿En esto, Tim? Blah, blah, blah. ¿Cómo se ve la carretera? ¿Cómo se ve la carretera? Mira, mira. Terrible ahí como cae el árbol. Ahí, bueno. Nenes jugando. ¿Una papá? ¿Un meteorito? No sé. En algunos se ve la naturaleza. España y Portugal. Mapas de carreteras. Antes sí, tenías que usar mapa. Me acuerdo a mi viejo que tenía que agarrar. Sacaba todo del auto y decía. Ah, tenemos que viajar a este sitio. Era mucho antes del GPS. Mucho antes de que estuviera el GPS. Agarrar ahí y decir. Viajamos acá. Ya, ya. Ahora vos llegás con el Google Maps y te dejas así a dos pasos. Pero antes viajar era un tramo complejo. O sea, gastaba plata para buscar esas cosas. Hoy en día ya un mapa de estos muy en el cine queda. Pero tiene su lado copado si vas en auto. Y bueno, ni hablar si después se le suman montañas y otras cosas que no tengan rutas. Pero es llamativo, es llamativo. Botiquín de primer auxilio. Estos son típicas fotos para una presentación de grupos. Usar este material. En la vida vas a encontrar a alguien que tenga algo de esto. En la vida. Vacas. Más imágenes. Me olvidé. Voy a dejar música mientras pasamos esto. Ahí. Pajaritos. Ojito. Trípodes, mapas. Ah, aquí te supervivencia pareciera ser. A ver qué tenemos. Cuchara. Creo que para cargador de las pil de la linterna de antes. Pedernal. La baja suiza. Básicamente un kit de supervivencia. Onda si es para salud. Eh, eh, eh. Eh, ya existía el crunch. Pensé que era algo más actual. O sea, ya desde antes crunch estaba. O sea, estoy diciendo marca y aparecen acá como si nada. La lechera. Pomadura. Solo estéril. Pero. Mm, qué rico. Tentador. Tentador. Nada, hay un paquillito para mí. Mirá. Oh. Esto para alguien que le gusta. La edición. Las cosas con cámara. Me babeo. Oh. Diosos objetivos. Cosas de fotografía. No lo entenderías. Mirá. Fotografía de 50 milímetros. Este debe ser uno de 180. 120. 150. Una Nikon. ¿Con qué modelo habrá sido? Desde los de cinta. Del año de Choto. Después de esto no sé qué es. No sé qué es esto. Esto de acá de. Pareciera un soporte de mano. Ahí está el tripo. De ese sí. Pero no sé qué es. Lo que está en la derecha parece un detector de velocidad. Algo para limpiarlo y lentesillas. Me encanta, me encanta, me encanta. El tema que hoy en día llevar eso para un viaje. Hay que estar dispuesto a sacrificarse si lo usaste muy poco. Yo hace poco tengo en la cámara y todavía no le di un uso exorbitante como para arriesgarme. Como decir, lo llevo a un viaje y si pasa algo bueno, cosas que pasan. Como que no me atrevería. Usaría el celular y ya. Mirá las cosas con lana casi que tenían de ropa. Todas minas, no hay ningún tipo. Ah, hay, hay uno. Pero se disfruta del viaje pareciera. Es disfrutable, es pasable. Como utilizan palos para el senderismo. La vida de una familia, básicamente. Escalar en nieve. Debe ser complicadísimo. En Tursa. Ahí tenemos el... El... ¿Cuánto camello que hay? ¿Cuánto camello que hay? Hasta... Hasta el fondo se ve. Hasta en las hileras del fondo se ve como que hay para caminata. Es increíble la cantidad de naturaleza. Dale, cargate. No te quedes trabado a mitad de camino. Estoy disfrutando de ver la foto. .bmp O sea, imagínate la calidad de imagen que es. Vamos a ver el último como para decir. Vi la última imagen de esto y nos vamos. Listo. No vamos. Mi vida. La carpeta se llama mi vida. Dale, mi vida. Este sí que cuesta cargar. Pareciera que a este le dieron un buen avistamiento. ¿Son las mismas fotos que vimos antes? Uy, lo que me... Ya este... Lo doy por hecho que no lo vamos a seguir viendo. No, ya está. Son los mismos de antes. Aparte se me está relagueando. Ya... Mucho no le queda de vida a este. Este en cualquier momento palma. Palma, palma. En fin. La verdad que... Muy linda la naturaleza que llevaba en su pasado. Vida ecológica. Una locura. Si quieren ver más contenido de esto, obviamente tienen que dar su mejor apoyo para que continuemos con esta serie loca. RECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORRECORR ¡Perfecto!